Paula ha sido uno de los personajes más odiados de café con aroma de mujer, esta chica que ha sido bastante clasista y mala con gaviota tendrá que recibir su merecido, ella se creía muy convinche de sus cuñadas Lucía y Lucrecia, lo que no sabía es que Lucía era una mujer con una doble vida, no tenía un corazón tan bueno como ella pensaba, tanto así que aunque ella fue la que le presentó a Miguel también se acostó con él. Paula tendrá que descubrir toda la verdad acerca de lo que está pasando, de cuando descubra que Miguel tenía un hijo con Lucía se va a sentir muy mal y obviamente va a terminar todo tipo de relación con estos dos, pero esta tendrá un cambio radical ya que esta le pedirá perdón a gaviota por todo lo que le hizo, además de eso va a estar muy feliz en la boda de gaviota y Sebastián, así que no tuvo más remedio que aceptar a gaviota y además de eso pedirle perdón por todo el daño que le hizo. Igual Paula lo que tenía era que era muy clasista y odiosa, pero ella no era una mala persona, todos tenemos derecho a equivocarnos y Paula lo hizo y ya está reconociendo sus errores.